Saludos misioneros y misioneras, nos encontramos ya haciendo el último vídeo del año de nuestra casa formativa del Teologado Claretiano de Centroamérica. Y desde San Salvador queremos extender nuestros agradecimientos y sobre todo también nuestra más sincera cercanía con ustedes, ya que todo este año en medio de la pandemia, el encierro, el confinamiento y todo este proceso tan distinto que hemos vivido, queremos compartir unas palabras que de alguna manera extendemos desde nuestro corazón. Así que les invito a que se queden a ver este vídeo y que compartan con nosotros también este sentimiento de gratitud en este tiempo de Adviento. ¡Vamos a verlo! Como Teologado Claretiano de Centroamérica, queremos darle las gracias a Dios y a ustedes por sintonizarnos durante todo este año en las diferentes plataformas Facebook y YouTube. Agradecemos a todas aquellas personas que nos colaboraron con sus reflexiones, a los laicos, los cuales hicieron parte de este proyecto evangelizador misionero. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, desde acá de la Casa Formativa del Teologado, nuestro agradecimiento por todas aquellas experiencias que pudimos compartir juntos durante este año a través de las redes sociales, como ya devotos perpetuos y destinados a una misión en nombre de nuestros hermanos de cuarto año también, que somos destinados a distintos países de Centroamérica. Pues agradecido con ustedes por sus oraciones, por su manera también de sentirse familia y acompañarnos en cada instante de nuestra formación, de nuestro itinerario de que empezamos en Nicaragua hasta ahora que culminamos nuestra formación, la experiencia en lo viciado. Así es que nuestro agradecimiento a ustedes y que el Señor les siga iluminando y acompañando. Pues nos confiamos también a sus oraciones, a todos aquellos también que pudieron seguir nuestras transmisiones, las formaciones bíblicas en el sur, en España, entre otros países también, que pudieron ser parte de esta obra evangelizadora. Así es que nuestro saludo y nuestro agradecimiento es de aquí, en nuestra Casa Formativa del Teologado de San Salvador. En este tiempo de Adviento les saludamos sobre todo con el corazón agradecido. Han sido tantas las vivencias en este 2020 en pandemia que ustedes que han estado muy cerca de nosotros sabrán aquello que nos vetó este tiempo de cuarentena, de distanciamiento social, porque hacia adentro la Casa Formativa tuvo un montón de oportunidades y hacia afuera ustedes fueron una de ellas, porque llegar hasta ustedes con una palabra, con un mensaje de esperanza, con testimonios, con nuestras vivencias, fue como una oportunidad de llevar esa buena nueva y nosotros como oyentes y servidores de la palabra logramos llegar hasta sus casas, hasta sus corazones, a través de los talleres bíblicos, los encuentros, también en las eucaristías y en aquello que de algún modo desde nuestra fe íbamos viviendo aquí adentro. Esa fe compartida, esa fe que sostiene, esa fe que anima, es la que hoy nos hace decir gracias, Señor, porque ha sido bueno con nosotros tus hijos. Y parte de esa acción de gracias quiero conectarla con el mensaje de este domingo segundo de Adviento, donde dice que Juan vino, pero cuando él se hizo presente, él aconteció en aquellas circunstancias, sucedió con una palabra que transformara la realidad, y eso es lo que nosotros hemos intentado también. Ojalá que hayamos preparado también sus vidas, sus corazones, para ahora disponernos a recibir a Jesús de manera más consciente, de manera más precisa y sobre todo estar más atentos a su llegada. Esta es como un poquito la intención de este camino de nosotros los misioneros claretianos, y sobre todo acá en la Casa Formativa. Abrazos, bendiciones, les deseamos lo mejor en esta última etapa del año, y preparémonos para preparar a otros, sigámonos cuidando para cuidar a otros. Vivamos entonces con esperanza de que vamos a tener un 2021 mucho mejor que este año 2020. Les agradecemos entonces por esta compañía virtual que han hecho con nosotros, y sobre todo queremos desearles una buena Navidad, sabiendo que hemos perdido familiares, conocidos, bienhechores en este tiempo de pandemia, y por eso nos unimos en oración, y que Jesús de verdad nazca en nuestro corazón, que el Inmaculado Corazón de María interceda por nosotros, ante su Hijo, que es el que nos da una nueva esperanza, una nueva vida, y vida en abundancia. Que tengan una hermosa y feliz fiesta de Adviento y de Navidad, y que sobre todo sigamos conectados por esta red. Bendiciones. 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 Bendiciones.